¡Suscríbete al canal! Vais a tener por ahí, espero acordarme, una tarjeta para que vayáis al vídeo en el cual os explico cómo participar, cuáles son las normas para esta Dorito Cup y qué equipos tenéis que utilizar, así como la forma que tenéis para preinscribiros. Pero para esta edición, gente, tenemos algo especial y es que no tenemos una Dorito Cup desde el 4 de mayo, gente, desde el 4 de mayo. La siguiente Dorito Cup sabéis que va a ser el día 4 de octubre, os recomiendo seguirme tanto en Twitter como en Twitch para estar atentos a esto, pero básicamente el día 4 de octubre, domingo, vamos a tener una Dorito Cup a la cual le he puesto mucho cariño en organizar. Aparte vamos a tener un invitado especial que ya sabéis todos que va a ser carry, que va a acompañarme durante toda la edición. Y vamos a tener cositas bastante chulas que he estado preparando con la ayuda de Rasen y con la ayuda de Lucio. Estoy 100% contento, 100% satisfecho de todo lo que estoy montando y muy orgulloso. Sabéis que para mí la Dorito Cup es como mi hijito y le tengo mucho cariño, ya lo sabéis. Así que, gente, vuelve el torneo más grande de Seven Delicious Grand Cross. Creo que podemos decirlo con mucho orgullo y espero que me acompañéis durante todo esto. Pero el día de hoy vengo a hablaros de los premios, ya no solo para los ganadores, sino también para los espectadores que estéis durante toda la tarde del domingo viendo esa Dorito Cup junto con nosotros. ¿Qué es lo que pasa para esta edición de la Dorito Cup? Muchas, muchas gracias a Ainur por contactarme, que vais a tener sus redes en la descripción. Y al Freaky Bunker, a la página El Freaky Bunker, que también os voy a dejar en la descripción, por patrocinar esta Dorito Cup. De nuevo, estoy muy pero que muy orgulloso. Sabéis que soy un canal muy pequeñito y no me suelen llegar este tipo de oportunidades, pero la verdad es que me ha contactado Ainur y es una maravillosa persona y estoy muy contento de que lo haya hecho. Y gracias a él y gracias, insisto, al Freaky Bunker, vais a tener regalos y premios extra para aquellos que ganen la Dorito Cup y aparte, como os mencionaba, para todos los espectadores. Así que incluso si no vas a participar, si no puedes participar, te recomiendo que te pases por el directo, porque con suerte te llevas algún que otro premio y puedes comprarte algunas cosas interesantes que vais a ver por la página web de la descripción, insisto, el Freaky Bunker. Vamos a pasearnos un poquito por aquí, porque como estáis viendo, es la típica página web que tiene los productos que a nosotros nos gustan, los productos frikis, lo típico, Funko Pops, figuras de anime, algún que otro tipo de merchandising, ya sean mochilas, monederos, cosas por el estilo, de nuestras series y películas favoritas. Sinceramente, gente, yo he estado indagando bastante por la web, por ejemplo, estáis viendo por aquí todas las figuras que les he estado echando un ojo, alguna que otra tacita, que sinceramente me voy a comprar bastantes cosas de por aquí. Así que, gente, os recomiendo que le echéis un ojo, que de verdad está muy, pero que muy chulo. Y para los ganadores de esta Dorito Cup, así como la gente que vaya a estar de espectador durante el evento, vais a tener unos cuantos bonos de dinerito, así que os aconsejo que os paséis, os aconsejo que intentéis participar para intentar ganar esto. Antes de empezar, antes de que caigamos en malentendidos, siento deciros que esta web, de momento, no cuenta con envíos a Latinoamérica. Esto es algo que no se puede cambiar de momento, que espero que en un futuro se pueda hacer, pero es algo que espero que entendáis. Las cosas son como son, gente, no se puede aparcar a todo el mundo, espero que lo entendáis. Así que, si por lo que sea, hay alguna persona de Latinoamérica que se lleva algún tipo de premio de estos que os estoy mencionando por aquí, pues intentaré darle algún premio simbólico de mi parte, espero poder hacerlo, pero de igual manera, espero también que lo entendáis. ¿En qué van a consistir estos premios? Pues estos premios van a consistir en lo siguiente. Como sabréis, obviamente tiene que haber un podio, un total de tres ganadores, por así decir, de la Dorito Cup. El que gane la final, el primero, el que pierda, por desgracia, que sería el segundo, y obviamente el tercer y cuarto puesto que acabaremos haciendo. Y obviamente para esos tres ganadores va a haber un premio. Y va a ser en bonos de dinero bastante grande. Si es que para el primero vamos a tener un bono de 30 eurazos, para el segundo un bono de 15 eurazos, y para el tercero un bono de 10 euros, que también está bastante, bastante bien. Como sabréis, hay un total de 16 participantes. Y si no tenéis la idea de cómo apuntaros, de nuevo, insisto, echadle un ojo al vídeo, que ahí tenéis toda la información que necesitáis para poder apuntaros. Y aparte, ya no solo para los ganadores, sino para los espectadores, como os estaba mencionando, iremos sorteando de vez en cuando, durante un directo, 10 bonos de 3 euros para todos los espectadores. Insisto, así que si estás viendo el directo, podrás llevarte algún premio extra cada X tiempo. Así que, gente, espero que valoréis esto. También, de nuevo, vuelvo a dar las gracias tanto a Freaky Bunker como a Ainur por hacer posible esto. De verdad que me hace muchísima ilusión como tal, tener un patrocinador para esta Dorito Cup. Ya sabéis que los Doritos nos dijeron que no, pero nos vamos a hacer fuertes y algún día recibiremos también la ayuda y el sello oficial de los Doritos. Lo conseguiremos, gente, estoy 100% seguro. Así que, por favor, ayudadme a hacer esto grande. Ayudadme a que esto se magnifique lo máximo posible. Hacer esto más grande todavía. Spamead por Twitter, hashtag Dorito Cup. Vamos a hacer esto divertido, vamos a hacer esto, insisto, grande y vamos a disfrutarlo. Nada más, gente, estoy muy contento de anunciaros esto. Hoy en el directo tendremos la preinscripción sobre las 10 y media. Bueno, sobre las 10 y media no, a las 10 y media se abrirá la preinscripción para esta Dorito Cup 3ª edición. Así que, mucha suerte a todos los que decidáis participar. Nos vemos en el torneo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!